El Complejo Educacional Pablo VI, ubicado en la Comunidad de Pucón, recibió en sus dependencias una exposición itinerante de esculturas de madera. Las obras, realizadas por estudiantes de segundo año de la carrera Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Católica de Temuco, estuvieron en exposición durante una semana en el establecimiento de la FMDA. Creemos firmemente que para el desarrollo humano debe haber una relación total con las artes. En sus distintas expresiones musicales o plásticas. En este caso, lo que tenemos acá es una muestra de esculturas de estudiantes de segundo año de la Universidad Católica de Temuco. Abrimos este pequeño salón, esta pequeña sala, para distintas expresiones o manifestaciones, encuentros, exposiciones. Y por eso entonces, esta exposición aquí de estudiantes de arte de la Universidad Católica, con parte de sus trabajos, que son esculturas en madera. El profesor Villegas destacó el origen de las maderas con las que se trabajaron las esculturas. De todas las muestras, hay algunas que llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, esta, una escultura en madera, en base a un antiguo tronco de arerse, que sobrevivió quizás a los incendios, al madereo y a esos postes de luz que quedaron arrumbados por ahí en algún momento, en esos lugares de maderas antiguas, maderas viejas de Temuco. Con esta muestra, toda la comunidad educativa del Complejo Educacional Pablo VI tuvo la oportunidad de apreciar esta forma de arte, que aún es poco explotada en nuestro país.